¡Boo! Nuevo T-Rock, ahora desde solo 13.900 euros. ¡Boo! Hola, bienvenidos una semana más a Zona Motor Televisión. En el programa de hoy podrán conocer el nuevo MVX4, que ya está a la venta en territorio nacional. Además, veremos algunos de los coches eléctricos más interesantes de este año. Y conocerán la nueva Mercedes-Benz eSprinter, que cuenta con una autonomía excepcional. Ahora, como siempre, les avanzamos algunos de nuestros contenidos en nuestro sumario. ¡Abróchense los cinturones, porque arrancamos! En el programa de hoy también conoceremos el SUV más urbano de la marca italoamericana, Jeep Renegade, que actualiza ligeramente su estética, además de incorporar los nuevos modelos turbo de la compañía y un alto contenido en materia de seguridad. Analizaremos los exitosos modelos SUV de Opel, que además estrenan motores adaptados a la nueva normativa de consumos. Por otro lado descubriremos la última generación del Kia Ceed. Se presenta como el modelo más importante de la marca, también el modelo diseñado por y para Europa. Presentación de la marca Cupra realizada en la Casa Corveró, Barcelona, donde pudimos descubrir el primero de los siete modelos que quiere crear la compañía española. Cupra es una marca original con ADN deportivo, de lo que podrán conocer más en breves minutos. En Rallis veremos la quinta cita del Campeonato de las Palmas de Rallis. En ella, el equipo formado por Julián Falcón y Daniel Rosario con Porsche 911 se proclamaron vencedores de esta cuarta edición del Rally Norteño. Todo esto y mucho más, hoy aquí en Zona Motor. ¿Te lo vas a perder? Mini se pone al día en novedades estéticas, mecánicas y mecánicas. En este 2018, el modelo británico se presenta con una nueva imagen en sus versiones de 3 y 5 puertas y, por supuesto, también en su variante cabrio. En su exterior, estrenan faros LED que proporcionan los mejores niveles de iluminación posibles para una buena visibilidad y seguridad. El logotipo de Mini que preside el capó, la zaga y el volante también ha sido ligeramente modificado. Según la marca, ahora tiene un diseño plano bidimensional y representa mejor sus valores, que no son otros que la diversión, el diseño, la emoción y la calidad premium. Un nuevo estilo que el fabricante imprime también a las ópticas traseras, que ahora reciben un original diseño iluminado con la bandera Union Jack del Reino Unido. Crecen también las posibilidades de llantas disponibles y se añaden nuevos colores de carrocería. Por cierto, que es posible optar por personalizar en negro brillante como alternativa al clásico cromado de Mini. El marco de la calandra, los faros y los pilotos traseros. En su interior los cambios son sutiles, pero por encima de todo destacan las posibilidades de personalización. Nos atreveríamos a decir que actualmente es uno de los modelos más personalizables del mercado. Para que se hagan una idea, es posible diseñar las propias molduras interiores o elegir, a nuestro gusto, por ejemplo, otros accesorios para hacer de nuestro Mini un coche único y especial. Los renovados modelos compactos estrenan también acabados de cuero y un volante multifunción. Son nuevos el sistema de audio con pantalla a color de 6,5 pulgadas de serie, el sistema opcional de carga inalámbrica para smartphone, así como los servicios digitales de conectividad que han recibido nuevas funciones, entre ellas la previsión meteorológica o información del tráfico en tiempo real. En el plano mecánico la gran novedad es la caja de cambios automática Steeptronic, con doble embrague y siete marchas. Conserva las mismas motorizaciones que antes, pero todas ellas presumen de una reducción del gasto de combustible y las emisiones en torno al 5%, tal y como sostiene el fabricante. Pero el aire fresco se lo lleva el Mini Cabrio. Su techo blando accionado eléctricamente se diferencia en una cosa de los demás. Su mecanismo de plegado en zeta silencioso e inteligente funciona en tres fases, arriba, abajo o techo solar, para dejar que la brisa entre. También se abre o se cierra completamente en 18 segundos, incluso a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal! El nuevo BMW X4 está destinado a ser un nuevo objeto de deseo. Solo han pasado cuatro años de su lanzamiento, pero a pesar del poco tiempo que ha transcurrido se ha sometido a una completa renovación. Es más largo y más ancho que su antecesor y su diseño es ahora también más deportivo. Las principales diferencias entre el modelo de 2014 y este se encuentran en la zaga, con unas ópticas muy marcadas y unos riñones delanteros con formas tridimensionales. Si echamos un vistazo al lateral, la línea que dibuja el techo o la cintura del vehículo enfatizan en la fuerza y proporciones dinámicas del todocamino. Y si vemos el coche por la parte de atrás, apreciaremos las ópticas, que son planas y con un aire vanguardista. No es fácil superar a un modelo que ha logrado vender cerca de 200.000 unidades en todo el mundo, pero la firma Bávara da pasos de gigante en esta segunda generación del X4. Lo hace en su interior. El salpicadero está orientado hacia el conductor con una posición sobreelevada para tener controlada la carretera y todo lo que rodea al vehículo. Los asientos deportivos han sido rediseñados. La consideración premium del BMW lógicamente es algo que se nota en el habitáculo. El equipamiento tecnológico también mejora. Incorpora la última versión del sistema eDrive. La pantalla multimedia tiene 6,5 pulgadas de serie, mientras que la pantalla táctil que viene con el sistema de navegación profesional mide 10,25 pulgadas. Dispone de control gestual y por voz. La seguridad también es un aspecto a tener en cuenta. Precisamente el nuevo BMW X4 cuenta con avanzados sistemas de ayuda a la conducción. El maletero tiene ahora una capacidad de 525 litros, que con los asientos abatidos pasa a tener 1.430 litros. La oferta inicial de motores es muy variada. Estará compuesta por dos mecánicas de gasolina y otras tres diésel. Y para después del verano se espera la llegada de dos opciones, una de cada combustible, firmadas por la división deportiva de BMW M Performance. El Jeep Renegade fue el primer vehículo final. Fiat Chrysler Automóviles, desarrollado conjuntamente por un equipo de diseñadores e ingenieros italianos y estadounidenses. Y fue el primer modelo en la historia de la marca fabricado en Italia. Desde el año 2014 se han vendido en todo el mundo más de 800.000 unidades, convirtiéndose además en el modelo de más éxito de Jeep en Europa, con unos 113.000 coches circulando por nuestras carreteras. Ha llegado el momento de la renovación, aunque en la parte estética el nuevo Renegade sigue apostando por su estilo 4x4, con un marcado parecido con el todoterreno por excelencia de la marca. En el exterior destacan los nuevos faros delanteros que proporcionan un notable incremento de la visibilidad y los nuevos grupos ópticos traseros LED. La destreza todoterreno del Renegade también se expresa en su diseño urbano. Así, se ha actualizado su frontal con su emblemática parrilla delantera de siete ranuras y un aspecto diseñado para sugerir fuerza y solidez. Las barras negras del techo y las llantas en 19 pulgadas son otro aliciente estético que cierra el apartado exterior con unos nuevos pilotos en relieve. En el habitáculo se ha actualizado su interior con un nuevo sistema multimedia, diseño de su gran pantalla a través de la que se acceden a multitud de controles, con pantallas informativas tanto para la conducción en carretera como para el campo. También tiene detalles novedosos como las rediseñadas tomas de aire, el equipo de sonido y los altavoces. Además, y en el campo de la tecnología, dispone de funciones de seguridad como el aviso de salida de carril Plus, asistencia inteligente de velocidad con reconocimiento de las señales de tráfico de serie en toda la gama y aviso de colisión frontal Plus con control de frenada activo de serie. Pero la auténtica revolución del nuevo Renegade 2019 son sus motores, con variantes turbo de gasolina de 3 y 4 cilindros. Será el primer vehículo en adoptar los innovadores motores turbo de gasolina que maximizan la eficiencia de combustible y garantizan prestaciones excelentes tanto dentro como fuera de la carretera. Hay tres opciones de gasolina disponibles que cumplen con los estándares Euro 6 1.0 litros de 120 caballos y un 1.3 litros de 150 caballos o un 180 caballos de potencia. La oferta de motores se completa con propulsores turbodiesel de 1.6 litros de 120 caballos y de 2.0 litros de 140 y 170 caballos. El nuevo SUV llegará al mercado a partir del mes de septiembre. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR. El alquiler de coches en Canarias. El último integrante de la gama crossover de Volvo es el XC40. Después de haber sido mejor coche del año en Europa 2018, hoy lo ponemos a prueba. El nuevo Juvenil Sub Premium tiene su estilo propio y su carta de presentación, como veremos, es de lo más completo. Ha convencido al jurado del coche del año en Europa y ya es el mejor de 2018. Entre otras cosas, el Volvo XC40 ha sido premiado por sus grandes virtudes en materia de seguridad, tecnología, eficiencia y diseño. La imagen gusta y su formato de SUV medio también. Si se lo está planteando como compra, hoy les damos más detalles de este revolucionario pequeño todocamino sueco, uno de los más deseados del momento. El diseño del Volvo XC40 es más que interesante, más juvenil y con más opciones de personalización que otros modelos de la casa. Aunque las similitudes con su hermano, el XC60, que testábamos hace algunas semanas en zona motor, son, ya lo ven, más que evidentes. Empezaremos diciendo que el XC40 es el primer Volvo con carrocería bitono. Mide 4,43 metros de largo y en su frontal destacan los faros diurnos de tipo LED con diseño de martillo de Thor integrados en el grupo óptico. Sobresale también su característica parrilla invertida, sus líneas musculosas, el techo de estilo flotante y los faros traseros en disposición vertical. En Volvo han previsto hasta el mínimo aspecto para este SUV, detalles que varían en función del acabado elegido. Este que probamos hoy es el acabado Momentum, más enfocado al lujo. En su interior se puede ver un diseño muy cuidado. Lo más llamativo cuando nos sentamos es su fácil acceso y la amplitud. También su aire minimalista nos transmite esa sensación de más espacio. En el habitáculo encontramos una pantalla vertical de 12,3 pulgadas destinada al sistema de infoentretenimiento. Con ella se ha suprimido multitud de botones físicos. El resto de funciones se controlan desde la pantalla táctil de 9 pulgadas. Los materiales de alta calidad e inserciones de aluminio o madera natural ponen ese toque premium del que ya disfrutamos en otros modelos de la marca. Además, el fabricante escandinavo también ha configurado los espacios y huecos para que sea posible guardar de todo. Compartimientos muy útiles para hacer más práctica la vida a bordo. Por cierto que los asientos siguen la tradición de Volvo y con los traseros abatidos el maletero ofrece una capacidad de hasta 1.336 litros, mientras que en condiciones normales ubica 460 litros, un tamaño generoso. Si de algo puede presumir, también este nuevo Volvo XC40 es de ser uno de los vehículos más seguros de su segmento. Al volante de este Volvo XC40 que se apoya en el motor gasolina de 2.0 litros, que entrega 190 caballos de potencia, hemos podido comprobar que es un coche realmente cómodo. Equipa cinco programas de conducción, eco, confort, dinamic, off-road e individual. También hemos apreciado que el habitáculo está bien insonorizado. Un todocamino. El Benjamín de la familia, que se mueve con suavidad y de manera eficaz. Facilita un comportamiento muy ágil y deportivo. Después de haber realizado unos cuantos kilómetros en esta prueba con el Volvo XC40, ahora entiendo por qué ha sido dalardonado con el premio de mejor coche en Europa 2018. Sus puntos fuertes son la seguridad, que es extrema en los polvos, como siempre en la marca escandinava, una comodidad increíble y una amplitud en el coche que me recuerda al Volvo XC60, pero se rebajan unos cuatro centímetros comparado con él. ¡Suscríbete al canal! Los clientes que quieren un SUV elegante ya pueden dejar de buscar. La familia X de Opel ofrece vehículos recreacionales deportivos para todo tipo de usos. Está formada por el aventurero Opel Mocha X, el versátil Opel Crossland X y el dinámico Opel Grandland X. Aunque tienen tamaños diferentes, todos comparten muchas cosas, como su atractivo aspecto de todoterreno, la posición elevada de los asientos, además de una completa serie de tecnologías avanzadas. Opel ha sido la marca líder de SUV en los primeros cinco meses del año. El éxito de la familia X empezó con la presentación del Opel Mocha en 2012, el miembro más antiguo de la gama SUV de Opel y fundador del segmento de los SUV subcompactos. Se sitúa justo por encima del Crossland X y es un auténtico superventas. Hasta la fecha, el fabricante de Russellheim ha recibido cerca de 900.000 pedidos del atrevido y resistente Mocha X, que se fabrica en la planta que tiene el grupo PSA en Zaragoza. El miembro más pequeño de la familia es el Opel Crossland X, el sucesor del popular Opel Meriva, y está saliendo de la considerable sombra dejada por su predecesor, atrayendo cada vez más clientes con su gran estética y una excelente combinación de funcionalidad, amplitud, agilidad y elegancia deportiva. Hasta la fecha, el Opel Crossland X, que al igual que su hermano se produce en la fábrica de figueruelas, ha recibido más de 125.000 pedidos en Europa. El Crossland X también viene con la excelente conectividad habitual de Opel, que incluye una gran pantalla táctil a color de hasta 8 pulgadas. Por otra parte, el volumen máximo del maletero de 520 litros es líder en su categoría. Además, los pasajeros de la parte trasera tienen posibilidad de ajustar su asiento longitudinalmente 150 milímetros, con lo que se aumenta el espacio para las piernas o la capacidad del maletero. La última incorporación a la exitosa familia X es también el miembro más grande, el Opel Grandland X, lanzado justo después del Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt 2017. Y ya ha conquistado su lugar en el corazón de los clientes con 85.000 pedidos hasta la fecha. Este espacioso SUV compacto es tan dinámico al conducir como parece y ofrece una cosa por encima de todo, conducción placentera y segura en cualquier época del año y en todas las superficies. Esto también se debe al sistema electrónico opcional Intel Grip, que asegura el mejor agarre a la carretera en cualquier situación de conducción. Para 2020 está prevista la comercialización de un híbrido enchufable, que será el primer modelo de Opel que emplee esta tecnología, aparejada a un sistema de tracción a las cuatro ruedas. La mayoría de los motores disponibles para los miembros de la familia X ya cumplen la normativa de emisiones Euro 6 de TEM. Además de limitar el impacto medioambiental, también proporciona a los clientes una gran tranquilidad, ya que es muy improbable que estos vehículos sufran nunca una eventual prohibición de circulación urbana. Adelantándose a esta normativa, y sobre todo un año antes de la entrada de la normativa Euro 6 de TEM, Opel ha presentado sus nuevos motores de gasolina y biesel, diseñados para cumplir con las cifras exigidas por esta norma. Se trata del 1.2 PureTech, un gasolina que estará presente en los Crossland X de 81 a 130 caballos, y en el Grandland X de 130, y en el diésel Blue HDI de 102 caballos para el Crossland X y el 130 caballos para el Grandland X. Los alrededores de Mainz, Alemania, han servido de pista de pruebas para estos nuevos motores, presentes en la gama SUV de Opel, y que se suman a los también ecológicos motores 1.4 Ecotec de gasolina y 120 caballos, y el 1.6 diésel de 136 caballos del Mocha X. ¡Gracias! 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 El coche de combustión tradicional está amenazado, y los consumidores lo saben. Seis de cada diez españoles ven en los coches eléctricos la solución a la movilidad urbana, y ya hay más personas que se plantean la compra de un híbrido o un eléctrico. Los coches eléctricos ya son una alternativa real, y más si vivimos en una gran ciudad. Hoy en Zona Motor te dejamos con un recopilatorio de algunos coches eléctricos del mercado en 2018. Desde su lanzamiento, el Nissan Leaf se ha convertido en uno de los mayores referentes en lo que a coches eléctricos se refiere, con medidas de un compacto y un motor eléctrico capaz de rendir 150 caballos. El japonés se ha convertido en un gran coche para moverse por la ciudad. Es uno de los vehículos eléctricos más vendidos, y es que su autonomía en ciclo urbano es de 389 kilómetros. Además, cuenta con una batería que se puede recargar el 80% en apenas media hora. Otro de los grandes triunfadores entre los coches eléctricos es el Renault Zoe. Al igual que el Leaf, su mayor ventaja reside en su tamaño, pero también en sus posibilidades mecánicas. En cuanto a su motorización, hay opción de elegir entre dos motores de 88 y 92 caballos en función del tipo de carga que vayamos a realizar. Saltamos al segmento de las berlinas con el Hyundai IONIQ, una de las mejores opciones para quienes buscan un coche con el que viajar cómodo y necesitan cinco plazas. Con 4,47 metros de largo, el IONIQ cuenta con tres versiones electrificadas, la híbrida, la híbrida enchufable y la eléctrica. En la opción eléctrica, el Hyundai se convierte en una gran alternativa para quienes no necesitan hacer trayectos demasiado largos, ya que con su autonomía de 280 kilómetros, su motor de 120 caballos son suficientes para circular en el día a día. Damos el salto al segmento SUV con el Jaguar I-Pace. Los británicos se han puesto el objetivo de lanzar al mercado un SUV atractivo, de estética deportiva y divertida de conducir. Un coche para quienes no quieran contaminar, con una imagen acorde a la moda SUV y con dos motores de 200 caballos cada uno que juntos suman unos espectaculares 400 caballos que aceleran como un misil para alcanzar los 100 kilómetros hora desde parado en 4,8 segundos. A punto de salir al mercado, el Hyundai Kona EV es otro de los grandes nombres de los SUV eléctricos. Hyundai ofrecerá dos versiones del que probablemente será uno de los coches eléctricos más destacados del año. Habrá dos versiones. La más modesta presentará un motor de 135 caballos y una autonomía estimada de 300 kilómetros. Y otro ha acabado que espera ofrecer 470 kilómetros de autonomía combinado con un motor de 204 caballos. Así que sí, es un coche. Pero un coche que es un poco más como tú. Nuevo clase A con Mercedes me. Just like you. El conocido vehículo comercial de la marca de la estrella se renueva y da un salto tecnológico importante. Mercedes se ha propuesto electrificar su familia de vehículos comerciales. La electrificación y movilidad sostenible se está convirtiendo en un acto relevante dentro de las divisiones comerciales de los principales fabricantes de automóviles. En el caso de la firma de la estrella, tras la llegada al mercado del Mercedes E Vito, es el momento de que su hermano mayor sea electrificado. El Mercedes E Sprinter tiene un enfoque puramente urbano, en el que podrá moverse con soltura, con el reparto o transporte de todo tipo de mercancías y beneficiándose de todas las ventajas que supone utilizar una mecánica de cero emisiones. Inicialmente, la firma alemana lo lanzará como una furgoneta de techo alto y un peso total permisible de 3.500 kilogramos. Su capacidad máxima de carga es de 10,5 metros cúbicos, al igual que el modelo de combustión. La autonomía prevista es de aproximadamente 150 kilómetros. El motor eléctrico del E Sprinter tiene una potencia de 84 kilovatios, 115 caballos, con un par de hasta 300 newton metro. La velocidad máxima que será capaz de alcanzar el Mercedes E Sprinter se situará en los 120 kilómetros hora, aunque la marca hace especial hincapié al hecho de que los 80 kilómetros hora serán suficientes para circular por entornos urbanos. En cuanto a los tiempos de carga de la batería, rondará entre las 6 y 8 horas usando un cargador de a bordo o de solo 45 minutos utilizando un punto de recarga. El nuevo comercial de Mercedes también estará dotado con una gran cantidad de sistemas de asistencia a la conducción, que han aparecido por primera vez en la gama con la tercera generación. El mantenimiento de carril, asistencia a la frenada de emergencia, aviso de punto ciego o el estado de alerta del conductor son algunos de ellos. De esta manera, el profesional que utilice a diario esta furgoneta podrá experimentar una conducción más agradable y segura. La entrada en producción y llegada a los concesionarios está fijada para el próximo año. De momento, se desconoce la fecha exacta de su desembarco en el mercado europeo o el precio de partida que tendrá. Recordemos que el precio del Mercedes Sprinter 2018 más básico que podemos encontrar en España parte desde los 32.150 euros. ¡Suscríbete al canal! En septiembre llegará al mercado español la tercera generación del SID, un modelo estratégico para Kia con unas ventas acumuladas de 1,28 millones de unidades desde su lanzamiento en 2006. Ahora el compacto de la firma coreana es más europeo que nunca, ya que se ha diseñado y desarrollado en Frankfurt pensando en los gustos de los clientes del viejo continente y con todo lo necesario para ofrecer un óptimo rendimiento en las carreteras de Europa. Construida sobre la nueva plataforma K2 de Kia, el nuevo SID muestra un diseño más moderno, vistoso y adopta ciertas similitudes estéticas con el buque insignia de la marca, el Stinger. Sus dimensiones no cambian, se mantiene en 4,31 metros, pero sus proporciones sí han variado de forma notable, con un frontal más corto y líneas horizontales que le aportan más carácter y visualmente lo hace más estilizado y dinámico. Entre sus rasgos distintivos figuran unas nuevas ópticas delanteras de cuatro puntos de luz tipo cubitos de hielo para las luces diurnas, flanqueados por intermitentes también de LED. En el perfil destacan las líneas más horizontales y una ventanilla trasera que cae hacia la zaga, que ahora sitúa la matrícula en el portón. En el interior propone una consola orientada hacia el conductor con una presentación ordenada y bien organizada con los botones agrupados en el horizontal según sus funciones. En la parte alta del salpicadero se ubica una pantalla flotante de 7 u 8 pulgadas. La calidad de los componentes es excelente. Otros espacios optimizados han sido la amplitud entre hombros para los pasajeros traseros y el hueco vertical en la primera fila. Por espacio, el seat también se sitúa por encima de la media en cuanto a maletero, gracias a sus 395 litros. Este volumen se puede ampliar fácilmente abatiendo los asientos traseros. En cuanto a los motores, estará disponible con tres alternativas de gasolina, 1.4 MPI de 100 caballos y 1.0 TGDI de 3 cilindros y 120 caballos. Y el nuevo 1.4 TGDI de 140 caballos, 5 caballos más que el motor al que sustituye. En diésel, la oferta estará formada por un nuevo bloque de 1.6 CRDI con dos potencias, 115 o 136 caballos. La transmisión podrá ser manual de seis velocidades o automática DCT de doble embrague y siete velocidades con un nuevo modo Sport. El nuevo seat llegará al mercado con el modelo compacto más avanzado jamás construido por Kia. En verano, cuando aparcamos nuestro coche al sol durante un rato, la temperatura interior puede alcanzar hasta los 60 grados. Uno de los errores más habituales que cometemos es poner el aire acondicionado al máximo nada más entrar al vehículo. Es preferible abrir las puertas o las ventanas para ventilar de forma natural antes de encender el aire. Apagaremos siempre la función de recirculación para evitar que se empañen los pistales. Otro de los errores que cometemos es no prestar atención a la orientación de los difusores. Procuraremos orientarlos hacia arriba de forma que el aire caiga como una cortina sobre nuestra cabeza. Y aparcando la sombra y con este sencillo gesto, conseguiremos reducir la temperatura interior que nos encontraremos dentro del coche a nuestra vuelta. Nos encontramos en Barcelona en la presentación nacional de la nueva marca Cupra, una marca 100% española para los apasionados del motor. La nueva marca organizó un evento en la Casa Corberó de Barcelona, una edificación escultura de estética brutalista que, según los mandatarios de Cupra, era el sitio perfecto para dar a conocer la marca, puesto que tiene el mismo carácter que la división española. La primera aparición del Cupra fue hace 22 años, en 1996, cuando un SEA Divisa Kit Car cosechaba éxitos en el Mundial de Rallys. La marca española vio la necesidad de hacer un homenaje a aquel coche, por lo que lanzó el primer Ibiza con el apellido Cupra. Desde este momento, hemos podido ver hasta 17 modelos diferentes preparados bajo la supervisión de SEAT Sport, llegando a venderse 60.000 unidades. Los modelos Cupra estarán a la venta en una red de 280 concesionarios a nivel mundial, un total de 29 en España. Cada uno de ellos tendrá de forma exclusiva un espacio Cupra personalizado con productos e información acerca de las experiencias y actividades. Los modelos de la nueva marca deportiva estarán expuestos en ese espacio que tendrá una imagen específica, acorde con el diseño y los valores de la marca, y donde también se podrá adquirir la gama de accesorios y de merchandising de Cupra, nombre que nace de la unión de las palabras Cup y Racing. Palomera, director general de SEAT España, nos dejó claro qué pretende la nueva marca. Cupra es una nueva marca en el mercado, es una marca española, con la que SEAT pretende lanzar un producto para un cliente único, sofisticado y al que le gusta realmente la conducción. Es un amante del automóvil, de los coches con altas prestaciones, y lo que pretendemos es cubrir un segmento del mercado que pensamos que hoy por hoy no está bien cubierto, entre las marcas generalistas y las marcas premium. La marca recalcó que Cupra nace con cinco objetivos, otorgar una mayor rentabilidad a SEAT, captar nuevos clientes que busquen originalidad y satisfacción, desarrollar las mejores tecnologías e incorporar esta tecnología al resto de los modelos de SEAT, tras testarla en la alta competición y generar un efecto halo sobre SEAT. Fernando Salvador, director de comunicación de Cupra, nos da los detalles del primer modelo de la marca. Todo el sentido y toda la lógica que este primer coche sea un SUV, porque es lo que quieren los clientes, lo que está de moda. Y claro, como está de moda, empieza a haber una variedad de deseo de tipo de SUV, y está creciendo una demanda hacia SUV de altas prestaciones. Y ahí es, como te decía, este Cupra Ateca, con 300 caballos, cambio DSG de 7 velocidades y tracción total, es un coche, bueno, pues para dar satisfacción a estos grumes del automóvil con las más altas prestaciones y la mejor tecnología. Durante la presentación también se ha desvelado el primer modelo 100% eléctrico, Cupra eRacer. Este turismo de competición llega con la intención de reinventar el mundo de las carreras. Cupra Racing hereda las aportaciones que SEAT ha realizado a la competición durante más de 40 años, pero con una clara apuesta por los sistemas de propulsión alternativos. Gracias a sus cuatro motores eléctricos, alcanza una potencia de hasta 608 caballos. El logotipo son dos Cs entre cruzadas que significan Cupra Competición. Cupra Racing hereda las aportaciones que se han realizado a la competición durante más de 40 años, es el resultado de un trabajo en equipo, del trabajo de los conocimientos tecnológicos que han adquirido los chicos. En la Escuela de Aprendices y con la formación profesional dual que nosotros estamos impartiendo, nos permite ser el paso ideal para entrar en el mundo profesional. La dedicación y todo ese esfuerzo se ve recompensado hoy porque este es un día muy bonito para todos. Hemos tenido a nuestro hijo, lo hemos hecho entero y es emocionante estar aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.